Voy a abrir el pixel map y en el pixel map hasta ahora hemos estado trabajando siempre, pues cuando añadíamos una línea aquí decíamos nueva línea y le poníamos una imagen y voy a coger la que, a ver, aquí y decíamos sumar o restar, como parece que estábamos en el cole, sumar o restar nada más, sumar o restar, pero fijaros si hay aquí cantidad de operaciones, tenemos multiplicar, dividir, exponentes, valores absolutos, máximos, mínimos, el otro día ya para las máscaras combinadas nos dimos cuenta de que había alguna cosita aquí que nos podía servir. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver son procesos exponenciales, vamos a ver cómo trabajar de forma selectiva sobre esta imagen y es algo muy sencillo, si yo utilizo exponentes o multiplicaciones, como los valores que tengo aquí en cada uno de los píxeles son muy distintos, me va a diferenciar muchísimo los resultados. Entonces, yo puedo trabajar una imagen, coger esta y multiplicarla o elevarle al exponente con los valores de otra imagen. ¿Con qué otra imagen puede ser? Esos dos procesos que hay ahí son los procesos exponenciales, el PIP y el SMI multiplicativo. No me voy a meter en detalles, yo os voy a enseñar a aplicarlos. Los detalles los tenéis en el documento que nuestro compañero y amigo Ramón Delgado tuvo a bien el regalarnos hace ya la friolera de 15 años. Entonces, en la documentación del programa que tenéis todos, por favor, leerla y buscar lo que hacen estos programas. Más o menos el resumen muy llano y de andar en casa con zapatillas, de andar por casa con zapatillas, es eso. Es vamos a utilizar el pixel map para operar la imagen principal con otra, pero no sumar y restar, que es lo más sencillo, sino vamos a aplicarles exponentes y vamos a aplicarles productos que van a darnos unos resultados que nos van a sorprender. Sí es verdad que tendremos que hacer magia con la imagen, porque tal vez en vez de aplicarle la imagen tal cual, pues igual hay que invertirle para que los valores no se desmadren, no se salgan de los parámetros que manejamos de 0 a 1. Entonces, ¿con qué imagen vamos a trabajar? Pues algo tan sencillo como trabajar con un duplicado de esta. Yo voy a coger esta y la voy a duplicar. Imagen, duplicar. Ahí la tengo. Pero esta imagen, si yo la multiplico por la anterior o le hago un exponente, si no está suficientemente bien difuminada, el resultado que me dé puede marcarme artefactos en la imagen final. Entonces, es muy importante que esta imagen, antes de aplicarla sobre la otra, la desenfoquemos. Pero no tanto como hemos hecho antes con la máscara, sino solo un poquito para que no me queden perfiles, para que no me queden líneas. Entonces, yo tengo aquí un proceso, que en realidad es un contenedor muy sencillito, no tiene más que dos líneas, que lo primero que hace es que este duplicado que yo he hecho, pues le pone el nombre de dupe, de duplicado. Y después me lo va a desenfocar un poquito. Fijaros, me va a quitar el Wabel 1 y en el 2 hace un desenfoque de menos 100. Eso es muy poquito. Pero es suficiente. Pero sobre todo, lo que va a hacer es que ya me va a dejar esta imagen preparada para aplicar los otros procesos. Si vais a utilizar procesos ya pregrabados, es importante que tengamos siempre los mismos nombres, porque si no vais a tener que andar siempre cambiando el nombre cada vez que queráis aplicar algo. Entonces, yo en este caso, si le lanzo este contenedor aquí, lo primero que hace es que me cambie el nombre a dupe y después me lo va a desenfocar un poquito. Ya está desenfocando. Apenas se va a notar el desenfoque. Pero es lo suficiente para que yo ahora, cuando lo aplique aquí, no me haga extraños. Ya sabéis que esto es un duplicado, un duplicado desenfocado. Y cada vez que vayamos a utilizar uno de estos dos sistemas de realce de nebulosas, lo necesitamos obtener. Entonces, es una cuestión mecánica, le hacéis un duplicado, le aplicáis el dupe más desenfoque y ya puedo aplicarle estos dos sistemas. Me aseguro de que le he quitado la máscara y vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Voy a empezar con el Power. Doble clic y veis, me ha cargado la herramienta y me dice que a la imagen le voy a poner el Power, sería el exponente de la imagen duplicada. Pero no es una imagen normal, porque si no, iba a salir una cosa extrañísima. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que lo veáis. Si yo lo lanzo normal, me la va a complicar. Lo vemos. Yo creo que tenemos tiempo. Ha multiplicado por un valor tan grandísimo que me la ha dejado prácticamente blanca. Así no me vale. Voy a echar marcha atrás. Y fijaros, eso se arregla poniéndole aquí que la imagen por la que va a aplicar el exponente tiene que estar invertida. Y vamos a ver qué efecto hace. Os recuerdo que lo hacemos sin máscara. Ahí está. Fijaros, hemos obtenido una imagen muy realzada, el fondo muy contenido. Decís, hombre, se puede parecer a lo que hemos hecho al principio con el histograma. Si recordáis cómo estaba con el histograma, para llegar a este nivel de señal, el fondo casi estaba azul celeste. Entonces, esto trabaja de manera muy local, muy trabajando con las cifras que tienen los píxeles y donde hay señal nos la va a dejar más manifiesto. Fijaros qué penachos han aparecido por aquí, que antes apenas se veían. Se ve por dónde está la nebulosa. Vuelvo para atrás. Esto está aplicado sin máscara. Si ahora le pongo la máscara, fijaros, cuando vuelvo atrás se activa la máscara porque inicialmente estaba puesta. Y lo vuelvo a aplicar, esta vez sí con máscara, veremos claramente cómo crecen las nebulosas en proporción a la máscara que le habíamos aplicado. Fijaros, veis, ahora la parte de la derecha está prácticamente oscura y tengo todos los penachos. He recuperado prácticamente toda la nebulosa. Este sería uno de los procesos. Es el proceso Power. Voy a duplicar esta imagen y la voy a guardar. La voy a poner aquí abajo, escondidita. Voy a echar para atrás, para dejarla como estaba. Ahí está. Y ahora voy a purgar. Y vamos a probar... Vamos a probar el otro método. Este era el PIP. Es el proceso exponencial Power. En fin, los detalles los tenéis en la documentación. Ahora voy a utilizar el multiplicativo. Hago doble clic y veréis cómo me va a cambiar los valores aquí. No ha cambiado mucho. Sencillamente ha cambiado. En vez de Power, ha puesto multiplicativo. Me mantiene el total y aquí me pone invertir. Pero quiero que os fijéis que también después el resultado que obtiene me lo va a invertir. Aquí tenemos pisco de invertir en los dos sitios. Lo leemos también aquí. ¿Veis esta X? Es para que veamos que lo que va a hacer es invierte la imagen original. Esta. Le aplica esta invertida. Y el resultado me lo vuelve a invertir. Fijaros que va a trabajar tres veces con la inversión. Voy a quitar la máscara para ver qué es lo que hace en bruto. Y lo vamos a aplicar. Fijaros qué fogonazo ha dado. Qué crecimiento ha dado. Y este sí que se parece mucho al que conseguíamos con el histograma. Pero si somos realistas y hacemos un análisis de la imagen veréis que aunque haya subido todo el brillo las zonas oscuras claramente se siguen viendo oscuras. Es decir, si ahora le bajo el brillo a esta me va a tener una imagen a ver, la voy a usar original reseteo tiempo real fijaros, claro, es que me ha llevado la señal al centro. Si yo ahora pongo máxima resolución me la llevo un poquito más grande para verla lo primero que debería hacer aquí es comerme la parte de negro por ahí fijaros cómo me ha resaltado toda la nebulosa. Entonces voy a hacer una copia voy a aplicar bueno ya que estoy aquí si os fijáis en esa transformación el azul se nos ha desmadrado un poco lo veis hacia la derecha se ha ido de pues ya que estoy lo voy a llevar a su sitio un poquito hacia la izquierda por ahí porque el fondo no tiene que ser oscuro pero no azulado y lo vamos a aplicar a la imagen original en principio esta con esta imagen me me ha dado una luz mucho más intensa pero si recordáis con lo que hemos comentado antes si ahora le tengo que pegar las estrellas me la va a oscurecer entonces vamos a recuperar la anterior no sé si era esta fijaros la diferencia y eso que esta la he echado para atrás he recuperado los oscuros si a esta de aquí le recupero los oscuros esta cuál es la número 6 fijaros aquí el rojo no se nos ha el azul no se nos ha desmadrado tanto pero también un poquito si yo ahora recupero el negro pongo tiempo real y el azul lo llevo a su sitio fijaros la diferencia que hay entre esta imagen y esta para gustos los colores son dos caminos podemos elegir el que queráis bueno incluso cuál os gusta más una votación la primera o la segunda derecha o izquierda izquierda bueno habrá diferenciado opiniones pues cada uno en casa que la haga como esta ahora mismo está muy maja a mi me gusta se ven todos los todos los penachos está oscurita aquí se nos ha ido un poco al azul lo que pasa que ahora veréis cuando le meta las estrellas cómo se va a diferenciar yo me voy a quedar con esta vosotros hacer la que la que os apetezca voy a cerrar aquí vale esta es la que habíamos hecho duplicada o sea que me elijo el camino multi ya no voy a usar esta porque ya la he utilizado y ahora fijaros que he conseguido tener unas nebulosas mucho más realzadas que cuando hemos empezado pero aquí no hemos terminado aquí no hemos terminado yo puedo coger las curvas por ejemplo y contrastar un poquito esta imagen no mucho voy a dar el pincho en lo oscuro para ver dónde está fijaros está ahí pues pongo aquí un anclaje y tiro un poquito para abajo y cuando tiro de aquí va a subir toda la curva le pongo tiempo real antes después perdona Leo puedes recordar cuál era la tecla para ver dónde dónde caían los valores de los píxeles la tecla sí hombre es coges el ratón y con el botón izquierdo como si fueras a seleccionar pinchas en la parte que tú quieres entonces donde yo ves el cursor botón izquierdo y aparecen las líneas me voy aquí botón izquierdo y salen allí me pongo ahí y salen ahí entonces fijaros que con este pequeño contraste y es poquito lo que he dado pues casi casi se me va a quemar la imagen casi se me va a quemar los núcleos de los entonces voy a bajar un poquito de aquí por ahí esto es muy sensible y lo que sí voy a hacer va a ser darle un poquito de color pero no a todo a la nebulosa entonces voy a aplicarle la máscara fijaros como ha cambiado ahora y voy a subir un poquito de color pero solamente a lo que es la nebulosa fijaros antes después vale y lo voy a aplicar estas operaciones son son espesas porque fijaros que lo que está haciendo es modificar cada uno de los canales y ahora subiendo vale ya lo tengo ahí lo puedo cerrar voy a hacer purga pues ha llegado el momento de volver a meter las estrellas las teníamos aquí me parece así este es el Wubble32 pues abro el pixel map lo borro y voy a meter una línea nueva que sea en este caso sí que es restar perdón sumar y voy a sumar los Wubbles32 como en este caso voy a sumar voy a darle rescalar por si acaso para que no se me des para que no se desmadre y fijaros lo que os decía antes si no estamos muy atentos aquí nos ha quedado un invertir de antes que ahora no lo necesitamos entonces lo quito y voy a lanzar las estrellas sobre la imagen anterior a ver qué es lo que pasa ¿qué ha pasado? pues que me he dejado la máscara la máscara entonces vamos a quitar la máscara y lo volvemos a lanzar ahí están todas las estrellas y la nebulosa está donde estaba pero mucho más realzada y ahora vamos a proseguir con el procesado lo primero que vamos a ver me imagino que os habéis dado cuenta todos es que todo ha tomado un color azulado y es porque claro cuando manejamos capas diferentes y hemos estado tocando una y la otra cuando las volvemos a fusionar pues tenemos un problema tenemos un problema porque se nos está quedando los colores han variado entonces lo primero que hay que hacer es ajustar los colores de nuevo volvemos al histograma voy a abrir voy a abrir el histograma voy a resetearlo voy a ver la imagen original que es la que tenemos vale fijaros la curva azul se me ha ido demasiado hacia la derecha bueno lo de los Waves 32 como ya no lo necesitamos lo voy a borrar para que no se me coma la memoria y me quedo con este lo primero que voy a hacer va a ser equilibrar estos canales entonces voy a coger el canal azul y lo voy a llevar un poquito hacia la izquierda a ver por ahí voy a poner el tiempo real para ver cómo queda fijaros con eso modifico un poquito el azul aún tengo que quitarlo más en el fondo lo que hay que hacer es mover el rojo un poquito más a la derecha porque si no las nebulosas se lo comen ahí tendríamos el fondo un poquito mejor a ver el verde a ver cómo están todos por ahí cuando hemos empezado alguien decía es que yo no sé si los colores y tal bueno cuando tengáis dudas iros a internet buscáis las fotografías de alguno de los de los máster que hay por allí colgando sus imágenes e intentad llegar a ese a ese color en principio cuanto más niveladas estén las 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 curvas más cerca estaríamos porque nos van a dar el blanco pero cuando hemos transformado la imagen y hemos estado modificando la señal puede haber algún pequeño defecto yo lo voy a dejar ahí porque fijaros la nebulosa voy a darle un poquito más de rojo a la nebulosa por ahí por ahí por ahí me gusta más y las estrellas están en y el fondo está volviendo a un sitio el azul aún tengo que quitarle un poquito porque tengo ahí como un morado por ahí vale y lo voy a aplicar y yo creo que está patente lo que he dicho al principio sobre la nebulosa y las estrellas estamos recuperando la nebulosa se ve más pero supongo que todos estamos pensando en que bueno es que esta mediada de estrellas esa es que realmente todos esos puntitos son estrellas fijaros vaya donde vaya todo eso son estrellas lo que pasa que hay tantas que se confunden con el con el ruido se confunden con el ruido entonces ya es obligatorio el meterle mano al ruido y vamos a intentar reducir estrellas pero no todas las estrellas solo las chiquitas las pequeñas vamos a ver cómo lo hacemos por pasos voy a empezar intentando reducir un poquito el ruido para eso voy a hacer un preview en una zona relevante voy a coger ahí los renacuajos voy a coger también así el oscuro por allí para trabajar con él a esta imagen le voy a aplicar no sé lo que tengo aquí esta era la de la nebulosa no ahora tengo que que recuperar la máscara la de la luminancia porque necesito también que me proteja las estrellas así pero como quiero quitar el ruido tengo que invertirla para que me deje el fondo en blanco y me proteja las nebulosas y las estrellas pues hago control y ahí está voy hacer que el blanco sea más blanco y que el oscuro sea más oscuro ¿cómo hago el blanco más blanco? pues tirando de la izquierda de la derecha hacia la izquierda cuando estamos hablando de nebulosa perdón de máscaras aunque me coma señal si hace lo que yo quiero no os importe tanto porque todo esto tiene ruido entonces lo que quiero sobre todo es proteger las estrellas entonces haciendo esto toda la imagen es más blanca es verdad que ahora me ha quedado como las estrellas muy chicas pues tiro un poquito de negro para recuperarlas que los medios me queden en su sitio para que los tamaños sean los adecuados veis que la nebulosa se medio ve y las estrellas estarían ahí pilladas lo lanzo veis como ha quedado más clarita y ahora aquí le voy a aplicar esta máscara no la he renombrado es la 7 ahí la tengo y me voy al preview compruebo que me tapa las estrellas como veis si las tapa desaparecen todas esto lo voy a anular y ahora ¿qué filtro voy a usar? el otro día estuvimos viendo los distintos tipos de reducción de ruido y aquí el ruido que tenemos es muy muy pequeñito es casi casi micro ruido estamos hablando de alta frecuencia entonces o utilizamos los wobbles con las vías más chiquitas o sea con las líneas más pequeñas o cogemos el de median filter y lo aplicamos sobre esto vamos a ver qué es lo que pasa el median filter es un filtro ya he hablado varias veces de él que cuando funciona funciona de maravilla hay que vigilarlo de cerca como a los niños y os aviso si utilizamos cualquiera de estos botones se ralentiza muchísimo la operación los cálculos que hace son tremendamente largos que es lo que nos pasaba el otro día sobre todo si utilizamos el circular kernel entonces como aquí las estrellas están protegidas no lo necesito y si puedo utilizar por ejemplo el de la luminancia y vamos a ver qué hace y así es mucho más rápido ¿veis? ya está hecho antes y después Leo una pregunta si el si es micro ruido el tamaño de caja no debería ser el más pequeño posible bueno vamos a probar sí, sí 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 de hecho fijaros que al aplicarlo lo deja demasiado lavado entonces vamos a probar con la caja de tres y lo lanzamos ahí me gusta más ahí queda más discreto fijaros que las estrellas tan chiquititas que hay incluso me las disimula un poquito me las disimula un poquito porque las 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 enturbia me deja las grandes y las pequeñitas las enturbia y se van a ver menos ¿vale? pues ya le hemos hecho este nos puede valer se lo voy a lanzar a toda la imagen y ahora lo que vamos a hacer va a ser a ver cómo trabajamos las estrellas más chiquitas ¿eh? ya hemos reducido el ruido esta que tengo aquí la voy a guardar por si la necesito voy a sangrar por si acaso vamos a pulgar y ahora para trabajar sobre las estrellas más pequeñas lo que voy a hacer sencillamente es una pequeña máscara entonces voy a sacar otra vez una nueva luminancia porque ahora han cambiado el tamaño de las estrellas han cambiado el tamaño de la nebulosa esto es a lo que me refería para hacer las cosas bien habría que hacerlo cada vez bien y ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar los wubbles para separar las estrellas pero voy a trabajar solamente con las primeras cuatro capas de estrellas y además las voy a aplicar en lineal porque quiero coger los puntitos a todos esos pequeños que hay por ahí que parece que haya tenido un sarampión y a estas lo que voy a hacer va a ser elegirlas y todo lo demás lo voy a perder de manera que me va a quedar un montón de puntitos aquí fijaros que apenas se ven como apenas se ven voy a hacer que se vean voy a coger esta es la original L voy a mirar aquí un pequeño preview y lo que voy a hacer si yo quiero que se vean más iluminadas voy a tirar de las luces hacia la izquierda veis como van cogiendo luz tiempo real vale y lo voy a lanzar sobre la imagen total las estoy subiendo demasiado pero no os importe mucho porque ahora lo que voy a hacer va a ser aplicarles un desenfoque la convolución muy suavita pero que aún siendo muy suavita pues nos las va a dejar veis entonces otra vez vuelvo a coger y les voy a dar un poquito de blanco no mucho a toda la imagen y ahora voy a utilizar esta máscara sobre la imagen que teníamos a ver dos cosas primero voy a utilizar esta máscara para corregir el color de las estrellas y ahora explicaré por qué porque en este estos dos cúmulos son cúmulos de estrellas jóvenes pero ese azulado que teníamos antes persiste en todas las estrellas no sé si las alcanzáis a ver pero están todas como azuladas eso es porque entonces eso hay que corregirlo entonces esto nos puede servir para corregirlo aunque para corregir las estrellas mejor el de estrellas grandes porque vamos a corregir eso y luego esto es para reducir las pequeñas entonces este es uno de los temas que este programa no hace bien y es que fijaros es que aquí me está incluyendo los dos cúmulos entonces yo los cúmulos no los quiero eliminar ni los quiero reducir entonces lo ideal sería coger esta imagen guardarla abrirla en photoshop y en photoshop con un pincel grueso grande dar un brochazo aquí y otro brochazo aquí no para dejarlo en negro pero si para dejarlo muy 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 apagado para que no actúe mucho sobre esas estrellas me he explicado y luego una vez que lo tienes la volvemos a abrir aquí y utilizamos esa máscara es que este programa no tiene esa opción el de pago tiene un pincelito que podemos hacer este tipo de arreglos aquí no se puede hacer pero bueno vamos a trabajar con él espero que no a ver que tenemos aquí esta no la voy a usar la voy a cerrar ya para evitar quedarme esta la voy a dejar ahí vale y vamos a abrir necesito la máscara grande estrellas grandes estrellas grandes aquí vale y vamos a aplicarle la máscara de estrellas grandes que es la 6 o la 9 compruebo efectivamente está ahí y me voy a ver este preview aquí y vamos a ver fijaros que todas las estrellas que estamos viendo ahí son azules entonces eso no es normal cogemos el histograma cojo el preview original y vemos que tenemos que mover a pesar de que aquí sale mucho rojo pero es que tenemos mucho rojo ahí lo que voy a hacer es todavía darle más rojo todavía darle más rojo tiempo real no no tanto a ver qué pasa aquí un poquito un poquito más verde y ahora me pasa con el rojo lo bajo un poquito ahí sí esas estrellas tienen un toque azul pero pero no tanto como como tenía tal vez un poquito menos de rojo por ahí pero fijaros también que la estrella han crecido han crecido mucho entonces lo que hago es ahora aquí le voy a bajar un poquito de brillo porque es que ha subido de todo y por ahí a ver un poquito más de verde y un poquito más de rojo aquí esto ya es es práctica eso es verdad pero fijaros ahora como cambia de uno al otro vale pues lo voy a aplicar a toda la imagen y veremos el resultado bien ahí veis que ha cambiado el tono general de las estrellas y también de la imagen en general tenemos la imagen con todos los procesados que hemos ido haciendo y el último ha sido mejorar el equilibrio de blancos de las estrellas bien pues ahora vamos a atacar a las estrellas pequeñitas a las más pequeñas para eso recuperamos la máscara que habíamos hecho con estrellas muy pequeñas y la vamos a utilizar aquí entonces seleccionamos la máscara de estrellas pequeñas que es la L comprobamos fijaros 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 que me queda prácticamente todo tapado y solo me deja las estrellitas pequeñas bueno pues algo muy muy sencillo vamos a coger ahora esto vamos a utilizar las curvas vamos a resetearlas me voy al RGB le voy a poner tiempo real y si estoy en las estrellitas pequeñas fijaros pincho en la curva en el centro y voy a bajar fijaros como en toda la imagen si fuera exagerado me las cargo todas lo que pasa que también las estrellas grandes lo que os he dicho antes la máscara deberíamos haber cogido Photoshop haberle dado un plumazo aquí otro aquí en los dos cúmulos y en las estrellas más gorditas tendríamos que haberlo eliminado el puntito porque claro cuando haces la extracción de Wabels esas estrellas aunque sean mucho más grandes los núcleos sí que tienen un Wabel 3 o un Wabel 4 pero sí lo que quiero que veamos es como al hacer esto desaparecen un montón de estrellas bueno desaparecen o no vamos a hacer un zoom y las vamos a ver voy a coger un preview y me voy a meter aquí en esta zona que es un poquito complicada voy a irme más abajo por ahí veis aquí cojo nebulosa más suave e incluso fondo y lo voy a ver fijaros que ahí hay un montón de estrellitas y ese ruido que tenemos ahí por medio vale pues le doy el preview a esto veis como las que son más grandes me las respeta aunque les quita brillo ahora iremos a por esa otra historia les quita brillo entonces voy a coger esto y se lo voy a aplicar a toda la imagen estoy intentando quitarle protagonismo a las estrellas y dárselo a la galaxia a la nebulosa vale en principio está ahí ¿qué ha pasado? pues que le he quitado demasiada luz a las estrellas principales entonces esta ya no la voy a necesitar la cierro para que no me ocupe y puedo coger el histograma sin ningún tipo de máscara y probar vamos a ver qué es lo que hace y esto es a lo que iba en todos los manuales se dice que hay que tocar la curva siempre por la sombra los medios y que no toquemos los altos bueno yo tengo un consejo de mi amigo Raúl Villaverde que me dijo y por qué no mientras no rompas nada y es así o sea yo no tengo peligro de que se escape ningún píxel por la derecha no hay peligro entonces si yo le doy un pequeño empujoncito por aquí mientras no me meta en la curva si yo me metiera así me estoy comiendo la curva pero si yo le doy un pequeño empujoncito por ahí fijaros como las estrellas vamos a verlas en tiempo real lo quito y lo pongo voy a hacerlo un poquito más grande yo no me las no me las he comido ni las tal vez por hacer el ejemplo igual las he saturado mucho y habría que ponerse encima y ver si han llegado al 1 o no pero lo que quiero que veáis es que le da un puntito pero no mucho más lo que pasa que al hacer esto resulta que lo que habíamos conseguido reduciendo las estrellas pequeñas muchas de ellas vuelven a florar pero esto sería una respuesta no tengáis problema en darle un toquecito a las luces siempre y cuando no se vaya la señal fuera del histograma un poquito mientras las estrellas que suele ser lo más saturado no pasen no se quemen no lleguen al valor 1 podríamos hacerlo pero en este caso no me gusta porque va en contra de lo que hemos estado intentando hacer hasta ahora que era disimular las otras entonces este camino no me gusta ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a recuperar la máscara de estrellas pequeñas las que llamábamos máscara de estrellas pequeñas que la máscara de estrellas pequeñas si recordáis lo que nos ha quedado al hacerlas más chicas ha sido los núcleos de las estrellas más grandes porque las pequeñitas desaparecieron de aquí fijaros que están sin están sin difuminar entonces lo que voy a hacer va a ser darles un poquito más de luz voy a coger la imagen esta es la 10 esta es la 10 vale no me he equivocado es la 10 eso sí le voy a dar esto que hemos hecho aquí un poquito más de luz porque las otras ya desaparecieron me quedo con las grandecitas y ahora sí las tengo que difuminar entonces el desenfoque el que llamamos de convolución que es ese toquecito que le hemos dado antes ahí está tengo las estrellas grandes cojo la nebulosa las estrellas o sea es la máscara de lo que llamábamos estrellas pequeñas que eran las que había almenguado ahora las he recuperado un poquito pero solo las principales entonces ahora aquí le cojo y la pongo como máscara compruebo veis son las estrellas principales lo que me está saliendo los dos cúmulos las más gorditas y ahora vuelvo a coger la curva y si antes lo que he hecho ha sido tirar para abajo ahora lo que voy a hacer va a ser darle un poquito de luz a las estrellas y para que me hagan campana le bajo de aquí es como si las estuviera contrastando a ver no se nota apenas nada seguramente desde casa no lo notaréis pero esto lo que le hace es que le da la alegría que le faltaban a las estrellas vuelven a tener ese puntito de color y de luz y ya que estoy a estas les voy a dar un pelín de saturación y lo voy a aplicar y ya prácticamente habríamos terminado ¿qué es lo que nos quedaría hacer o qué podríamos hacer? cierro la máscara ya no la necesito voy a sangrar reseteo tiempo real pues aquí ahora lo único que estaría ya últimos matices podría ser por ejemplo contrastar un poquito un poquito nada más no sé cómo lo veis por ahí antes después ¿gana con ese toque? yo creo que sí sí el numerosa se ve un poquito más yo creo que sí sí gana sí pues si gana lo lanzamos y me vuelvo a encontrar las estrellas siguen estando demasiado azules pero bueno se le podría dar otro toque lo que sí veo es que sigo teniendo ruido entonces ahora vuelvo a hacer una máscara extraigo la luminancia y la de convolucionamos para que no nos haga artefactos control y invierto la máscara compruebo qué es lo que me está protegiendo las estrellas y ahora aplicar la reducción de ruido ahora se nota mejor ahí antes después esperad que lo hago un poquito más grande veis como se disimula y cuando hay mucho ruido no se ven estructuras en cambio con este pequeño empujón fijaros como aparecen ahí unas ciertas estructuras de las nubes de la propia nebulosa lo voy a aplicar en el grande tener en cuenta que esto le va a costar entonces con esto ya daríamos por terminada esta imagen procesada yo seguramente le seguiría metiendo mano un poquito más iría volvería con la máscara grande a tocar un poco el color de las estrellas porque se me han ido todas otra vez un poquito demasiado al azul la nebulosa no me desagrada ha quedado bastante decente ¿qué es lo que nos faltaría? pues firmarla con vuestro nombre con una firma en Photoshop y pasarla después a JPG para poderla compartir porque tener en cuenta que estas imágenes pesan mucho en RAW cuando las tenemos en TIFF no es raro que una imagen de estas pese 30-40 gigas o 90 o 100 y pico como pesan en el otro lado entonces para poderlas compartir hay que pasarlas a JPG y bien mientras si perdón si no cuando termine el proceso ¿te importaría recuperar la imagen de la que partimos para ver la diferencia del trabajo del principio al final? nada por supuesto que decía que mientras termina el trabajo si tenéis alguna duda o pregunta a ver esto que me dices de recuperar la original es importantísimo yo muchas veces cuando estamos así en el grupo trabajando hay veces que empezamos a procesar a procesar y le hacemos tantas diabluras a la imagen procuras no perder la señal procuras mantener los colores donde tienen que estar pero hay veces que a lo que lo miras dices coño pues si estaba mejor la imagen recién estirada que a lo que he llegado si eso os ocurre cerráis y a la mañana siguiente volvéis a procesar porque eso a veces pasa entonces yo tengo que decir mi preocupación no ha sido hacer un procesado sino que veáis como todas las veces que hemos estado trabajando los pasos que hemos ido dando y que resultados podéis esperar esta ya terminando abriremos ahora a la otra imagen para que la podáis comparar ya está en el último de los canales en la última interacción porque trabaja en los tres canales y además las tres vueltas que le habíamos pedido que hiciera entonces por eso va va despacito con la distancia que está apenas vamos a notar la diferencia pero sí que si nos acercamos se notan las estructuras de otra forma vale cierro esta vamos a la dejo a ese tamaño y ahora voy a abrir la que hemos partido que era la nebulosa estirada ahí ahí las tenéis si abriéramos la que era en RAW era negra si os acordáis todas las que hemos utilizado en RAW están negras bueno pues hasta aquí la sesión de hoy así no 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 Gracias.